hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es pa y para viejas recetón del copón hoy vamos a hacer una receta rica rica muy poquitos ingredientes no te me asustes muy pocos ingredientes con pimienticos rojos me encantan y de verdad es muy muy fácil de hacer te digo primeros pasos primeros ingredientes como aquí los veis por dios hija de verdad eh venga vamos a cortarlos a partirlo por la mitad abrirlos voy a hacer uno mínimamente así yo que sé así así y así na ahí está abrimos con mucho cuidado espérate porque quiero no quiero que se me rompan ahí veis y así me queda el huequito para poder rellenar los quitamos luego bien la parte de aquí con un cuchillito así que corte bien no como los que yo suelo tener ahí está quitamos bien todas las pepitas ahora quito esto y hago lo mismo con este venga y continuamos vamos a alinearlos un poquito por dentro que tengan saborcito por lo menos eh vea cambio y corto que hace mucho que no lo digo ya los tengo limpitos y abiertos los vamos a salpimentar un poquito añadimos por dentro que tengan un poquito de saborcito ahí un poquito de sal un poquito de pimientica que no la tenía abierta esta mari esta mari de verdad hija de fiesta así que es muy temprano hija es muy temprano me pego unos madrugones últimamente y yo tengo esta botellita en spray de aceite vale si no pues hija de vida con una cucharita hechas un poquito ves así una gotica en cada pimiento y reservamos y nos vamos con el siguiente ingredient salchichuquis rojas son salchichas frescas pero de las rojas a mí me encantan y le va a dar un sabor y un toque a esta comida que lo vas a flipar y lo que voy a hacer va a ser pues para que entren un poquito mejor las voy a trocear vale y luego ya las ponemos dentro de los pimientiques bueno pero espérate hija marino corras tanto por dios un tamañico así tampoco te me compliques ahí veis a trocitos me encanta me encanta además que huelen muy muy bien huelen muy 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 bien veis así venga pues voy a continuar y las reservo aquí en el platique fijaros qué pintaza tiene venga me he reservado uno para rellenar aquí delante de vosotros y vosotros ahí está añadimos bien lo rellenamos bien hasta ahora económica es que estos pimientos estaban en oferta chica digo me viene que ni al pelo eh para la recetuki sin más eh no me complico ahora lo que voy a hacer va a ser taparlo con papel de aluminio eh y nos vamos al horno 30 minutos tapadito de momento no me digas eh dos ingredientes básicos si es que no puede ser más económica venga pues 30 minutillos al horno 180 grados fuego de arriba y de abajo tapadito 30 minutitos lo acabo de sacar del horno está quemando que no vea que nos queda venga un poquito de queso rallado vamos a gratinar a darle más saborcito así un poquito de queso por encima queso a tu gusto en mi caso es elemental querido wasson así bien de quesuki eh no te me cortes es imprescindible hasta ahora vamos es que yo con estas recetas así con tan poquitos ingredientes y tan sabrosas y por qué no le hace falta nada más porque las salchichas ya sabéis que ya vienen alineadas traen mucho sabor entonces no es necesario porque tienen y ahora que voy a hacer eh ahora que voy a hacer le vamos a poner un toquecito de jugosidad ahí ahí oye estate ahí quieto me apetece a mí ponerle un tomatique ahí y nos vamos al horno pues nada 10 minutos como lo tengo calentito oiga que calentito lo tengo 10 minutos sigo con fuego arriba y abajo gratinamos y para afuera y ya te enseño la presentación probamos y todas esas cosas pues como digo siempre y después de 10 minutitos ahí dale que te pego que el quesito se funda y que se haga todo bien hecho ya lo tengo recién sacadito del horno oiga que fresquito lo tengo voy a esperar que tiemple un pelín como digo siempre también uy marija que tonta estás hoy ay quédate ya que ahora lo probamos y lo catamos y todas esas cosas esto tiene que estar con esa salchichuquis roja achorizada eh vamos ni te cuento que rico ya tengo aquí un trocico y madre mía es que me sorprende esta esta receta que la podría decir comida o cena con tres ingredientes el pimiento la salchichuqui y el queso porque esto si quieres lo pones y si no os nos eh que te parece lo que si me hubiera gustado fíjate que creo que se me ha olvidado básicamente un poquito de orégano no sé yo tú crees que le hubiera dado un toque bueno en fin si acaso por luego le he hecho a los a los otros pero creo que un toquecito de orégano hubiera quedado ideal vamos a partir por la mitad tomatica incluida eh oye no te resistas ahí venga oye 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 la mari espérate suelta hombre mirad o sea que me estás contando que me estás contando porque se ve tan amarillo oiga pero vamos es que me parece una pasada eh es que me parece una pasada que no que no que lo cato ya que lo voy a probar ya hombre ya así con bien de salchichuqui quesito y de esto que mirad por cierto eh tiras ahí está mira y ahora lo pincho hija mía que fina que fina que estoy hecha espera que me limpie pero quiero que veáis que el pimiento la piel se quita perfectamente ah hunga está calentito eh todavía oye pues está muy bueno eh está muy bueno porque el pimiento está muy muy jugoso mira incluso tirando mirad se queda ahí la piel la veis y mirad el queso ay el queso que me quita hambre ya que quiero comer ah hunga mmm uy que rico de verdad pero súper jugoso eh el toque del pimiento pues no lo sé no me digas por qué porque no lo sé pero es que es te lo metes en la boca y es que como que no cuesta comerlo en fin no no me he explicado bien bueno da lo mismo hasta aquí la red de tuki de hoy perdón espero que te haya gustado y canta conmigo criatura suscríbete dale al like tócame la campaña en la garapa punch y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca madre mía que rico oye porque me pica un poco es como que me da un toque picante va a ser la pimientica si es que ya lo he dicho yo que delica eres hija こ lo 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 lo